Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a En Vanguardia con Alfredo Cordero, un programa donde hablaremos de cine, arte, música, vanguardia, lugares, qué visitar, cartelera de teatro y todo lo más hot y trend de la semana, por supuesto con una visión única y muy especial, la mía, en la cual busco compartirles un mundo interesante donde el arte y la belleza se manifiestan en todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como cada jueves les doy la más cordial bienvenida a En Vanguardia con Alfredo Cordero. Y bueno, esta semana tuvimos muchas noticias, hubo pues muchos temas que conmovieron al mundo, entre ellos uno que tengo preparado, pero primero vamos a empezar con música porque ya es jueves y hay que relajarse y les traigo este video de Dua Lipa, vamos a verlo ahí en la pantalla. Bueno, me gusta, me gusta muchísimo. Quiero decirles que algo que a mí me emociona es nunca dejar de escuchar música nueva, ¿no? Hay que utilizar las plataformas digitales de Spotify, Apple Music, SoundCloud y bueno, siempre estar escuchando qué propuestas nuevas hay, qué artistas están saliendo porque hay que estar informado. Este video que estamos viendo ahora, bueno, ha sido dirigido por Henry Schofield y Mozart. Ellos se encargaron del arte, es un video que me gusta mucho, la canción está padrísima. Este es un descubrimiento que tuve, bueno, ya gracias a que ha sonado en varias partes, pero también una amiga muy querida, Sol Torres, que le mando un abrazo, me puso esta canción el otro día y bueno, fue parte de un momento muy especial. A ustedes los invito a que le den play, a que busquen lo que está haciendo en estos momentos Dua Lipa. Y bueno, vamos a continuar el programa porque hoy tengo preparadas muchas, muchas, muchas sorpresas, ¿ok? Hace días tuvimos una noticia, pues, increíble que tuvo un final feliz, ¿ok? Vamos a hablar del caso de los niños de Tailandia en la cueva, así que me voy a platicarles un poco cómo fue este recorrido. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Este es un equipo de fútbol donde 12 niños con su entrenador, pues, deciden entrar a una cueva. Ahí los estamos viendo, esas son las imágenes que se tomaron. Ellos deciden entrar a una cueva, dejan sus bicicletas afuera y se adentran. Una tremenda lluvia inunda, inunda estas cuevas, que son las cuevas de Tam Luang en la provincia tailandesa de Chiang Rai. Y bueno, esta cueva se inunda y causa un verdadero conflicto. Ahí estamos viendo las bicicletas, que es una de las pistas por las que después de varios días se dan cuenta que ellos están dentro y que efectivamente no pueden salir. Ahora, hay varios temas que es cómo sobrevivieron 18 días estos niños allá adentro. Quiero contarles que el entrenador del equipo de fútbol de los niños es pieza clave para su supervivencia porque en declaraciones del Washington Post tenemos que Chanta Wong es un ex monje que tras perder a sus padres a los 10 años vivía en un templo a la mitad de su vida, por lo cual ayudó a los niños a sobrevivir en condiciones inhóspitas. Él les daba su porción de alimento y comentan que les enseñó a meditar para nivelar su energía y pues que estuvieran bien. A ver, vamos a la imagen anterior, por favor, porque esto es algo muy, muy interesante. Ahí está. Este es un diagrama de la cueva. Ahí estamos viendo dentro de todos los materiales que estuvieron saliendo cómo la cueva al inundarse tenía diferentes elevaciones y cómo iba el agua complicando que los buzos pudieran entrar. Déjenme decirles que aquí se reunió un equipo impresionante de rescatistas de diferentes nacionalidades y vamos a continuar, por favor, entre los cuales sobresale la importancia, bueno, de diversos equipos de buzos y sobre todo del Dr. Harris. Ahí estamos viendo, bueno, cómo se empiezan a hacer estos planes para sacar a los niños buceando, pero evidentemente después de tantos días era muy complicado que los niños tuvieran las condiciones adecuadas que aprendieran a bucear porque no está, esto es buceo extremo en cueva. O sea, quiero decirles que en los reportajes que estuve leyendo para prepararles este material pude apreciar que la oscuridad no permitía ver más allá de la linterna del buzo y, bueno, imagínense estar sumergidos en una cueva, ahí como muestra el dibujo, sin nada de luz, sin conocer nada. Entonces, este era uno de los planes de sacar a los niños buceando. Ahorita vamos a ver qué desenlace tuvo la historia. Vamos a continuar, por favor. Y aquí está la persona de la que les hablo. Ese es el Dr. Harris. Estamos viendo en cuadro al médico con el equipo de buzo que esto es una suma de factores que hicieron que todo saliera bien. Las diferentes habilidades del Dr. Harris permitieron que esto acabara muy bien porque el doctor es un anestesista australiano que bucea, es experto en medicina y es experto en rescate y él se encontraba en Tailandia. Pausó sus vacaciones para poder entrar de lleno a este rescate, pero qué fortuna que estaba ahí porque parte de lo que se comenta es que los niños fueron sacados como en una cápsula. No es la cápsula de Elon Musk, sino ahorita vamos a ver el video para poderles detallar. Pero ahí está el Dr. Harris, pieza fundamental debido a su conocimiento que apoyó esta causa y que tristemente al salir de la cueva se entera que su padre fallece en esos días. Un héroe, un héroe. Y aquí estamos hablando de otro héroe que en esta historia pues el deceso de Saman Kunan me ha conmovido profundamente porque ahí lo estamos viendo en una de las fotografías que tuvo antes de entrar en esta cueva y quiero contarles que Kunan se había presentado como voluntario para las operaciones y él se encargó de entregar la reserva de oxígeno a los niños. Ahí lo estamos viendo en una fotografía con su pareja y esto es muy triste porque él perdió la vida al dejar el oxígeno, llega a contacto a los niños, entrega el oxígeno y al darse cuenta que les puede faltar, él decide disminuir la carga con la que él se regresa entonces queda inconsciente y pierde la vida. Ahí estamos viendo imágenes de la despedida que se preparó a Saman Kunan quien bueno, en este momento a nivel mundial es un héroe. Nos demuestra que él entregó su último aliento para dar el último respiro a los niños atrapados. Un héroe, un héroe al que yo aplaudo con todo mi ser, con todo mi corazón y bueno, estamos viendo más personajes que participan aquí y ahí está en la imagen, está Elon Musk, bueno, de la empresa Tesla quienes trataron de apoyar todo esto. Una cuestión muy polémica porque mucha gente creyó que la intervención de Elon fue completamente para publicitar sus equipos. Miren, de lo cual yo difiero porque es una empresa con tanta tecnología y tanto que no es necesario este tipo de promoción. Creo que el problema estuvo en que las cápsulas no pasaban por el diagrama como les mostré hace rato, los pasos en algunas partes eran muy estrechos y las cápsulas eran más anchas. Pero bueno, esta historia tiene todos los matices, ahí estamos viendo a Elon Musk y estamos aquí adentrándonos también en ver cómo todos unidos, bueno, buscaban soluciones. Esto reunió muchísima gente, déjenme decirles que los equipos de buceo pues no se daban abasto, tampoco se dieron. Había que estar en condiciones muy, muy difíciles y quiero decirles que esta cueva se va a convertir en un museo, así que los voy a platicar un poquito. Esto se va a convertir en un museo vivo para mostrar cómo se desarrolló la operación de rescate. Se busca que una base de datos interactiva convierta a esta cueva en una gran atracción en Tailandia. Vamos a poder ver el paso a paso de cómo se realizó el rescate y bueno, me imagino que en el recorrido podrá uno adentrarse en los túneles, medir la profundidad del agua y ahí estamos viendo esta parte final que es el desenlace de la historia para ver cómo están saliendo los niños con la máscara. Como pueden darse cuenta, les comentaba de la participación del doctor Richard Harris porque los niños salieron, parece ser, sedados o anestesiados con la máscara para que respiraran y los dos buzos pudiendo ir uno al frente y otro atrás. En el video estamos viendo estas imágenes tan fuertes que demuestran lo estrecho de los pasadizos y bueno, cómo esta historia tiene un desenlace de felicidad y de altruismo al rescatar con vida a los 12 niños. Yo no me quiero imaginar lo que es estar en esos túneles, ¿saben? Miren cómo la cámara capta en esos momentos lo estrecho de los pasadizos por donde tienen que ir cruzando y bueno, son 12 niños y el entrenador, o sea, 13 personas que fueron rescatadas de esta cueva donde ellos estuvieron a salvo en la parte más alta de la cueva y esto ha dado la idea a hacer una película dedicada a esta historia. Tenemos varios personajes centrales. Quiero comentarles también un personaje que pues brilló al ser el líder de toda esta operación que es Naraunsak Osotanakorn, jefe operativo de este rescate. Él es el gobernador de Chiang Rai, la región donde se encuentra la cueva y él estuvo a cargo de todo esto. De hecho, se inspiró como en varias películas que vio para planear los rescates. Se ve que puso la mente y el ingenio a trabajar. Un despliegue de equipo y de tecnología pues nos permitió darnos cuenta de que no hay imposibles cuando trabajamos juntos. Casos como este a mí me devuelven la esperanza completamente. Me remontan a acciones en que la humanidad deja atrás prejuicios, odio, diferencias para sumarse y apoyarnos como hermanos, como seres humanos, ¿no? Ahí estamos viendo la salida de este túnel. Y bueno, dentro de toda esta situación, les comento que se planea hacer la versión en cine. Así que a mí me gustaría saber, ahora vamos a regresar aquí ya en la toma completa al estudio. Ahí estamos. A mí me gustaría saber, ¿tú a quiénes pondrías en este elenco? Te mencioné varios personajes, ¿no? Tenemos a los 12 niños, al entrenador, que es una pieza fundamental con este entrenamiento budista que él tuvo. La relajación y todo el estado zen al que él pudo transmitirle a los pequeños para que se mantuvieran ahí porque estuvieron cerca de 18 días. O sea, esto fue gravísimo. Y para que esto tampoco les afectara, ¿no? ¿Quién haría a ese entrenador? ¿Quién haría a los pequeños, no? Y por parte de los buzos, bueno, pues hay grandes héroes que les he mencionado. ¿Quién haría al Dr. Harris? Hay que pensar, podría haber un muy buen casting y una película, bueno, espectacular. Dentro de todo esto, para cerrar este blog, quiero compartirles que los niños, todos se encuentran bien. En este momento están en el hospital. Han podido ver a sus padres a través de un cristal porque no se sabe a qué enfermedades puedan haber estado sometidos dentro de esta cueva. Los niños tuvieron que tomar agua, agua que está dentro de la cueva, del agua que inundó, que no es agua limpia. Estuvieron expuestos también a heces de murciélago, a hongos, a humedad. Y bueno, evidentemente los niños perdieron peso, entonces están en recuperación. Pero afortunadamente, pues van a ser dados de alta muy, muy pronto. Un primer grupo. Así que, pues los invito a que estén al pendiente de este caso. Ahí pónganme a quienes se imaginan en la película. Ya hay una película que puede ser internacional y otra una versión mexicana, ¿no? A ver, yo por ahí voy a poner mis candidatos para ambas versiones cinematográficas. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Regresamos después de un corte. Pero les quiero decir que no se despeguen porque esta noche en Vanguardia tenemos a Liocha Terán, maestro cervecero de Pivo Calamacho. Calamacho es una cervecería espectacular. Y vamos a tener aquí cinco cervezas para hablar de ellas, para adentrarnos en el fascinante mundo de la cerveza. Y también vamos a hablar de mucha moda porque está Naomi, de Roquerita Malvavisco y Clash Damage, con los accesorios de The Crown que nos traen unas colecciones y un photoshoot que hicieron espectacular. Pero también para todos los amantes de la moda y los eventos, llega una noche espectacular donde el colectivo Revolver va a cambiar todo lo que se ha mostrado en cuanto a presentaciones que suman el trabajo de peluqueros, artistas de maquillaje, fotógrafos y modelos. Así que acompáñenme a un corte y estamos de vuelta muy, muy rápido en Alfredo Cordero en Vanguardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Para cuando sudamos la camiseta para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. 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 Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, pues ya estamos de vuelta y esta noche les pido una calurosa bienvenida para Liocha Terán, maestro cervecero de cerveza Calamacho. Liocha, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien, gracias. Aquí con el gusto de visitarte una vez más y pues a tus órdenes. Oye, yo estoy muy emocionado porque en este programa nos gusta hablar de arte, Liocha. Y estamos aquí hablando del arte de elaborar una cerveza artesanal con tanta calidad como es Calamacho. Y bueno, a mí me gustaría para comenzar esta entrevista, nos cuentes de dónde nace el ímpetu y la inquietud de elaborar cerveza artesanal. Pues primeramente, la verdad es que mi afición era el mezcal. Ok. Y pues por lo difícil que es viajar a otro estado, insumos y demás, porque aquí no hay agave, pues de repente se tornó algo difícil. Y este, además de permisos y cuestiones de regulaciones. Y encontré un buen espacio en el aspecto de la cerveza artesanal. Ya un amigo hacía cerveza artesanal. Ahí se da la fusión de la cerveza y el mezcal. Eso fue hace como seis años más o menos. Ok. Y por eso es que se le nombra a Calamacho la auténtica cerveza con mezcal. Ahorita ya se está poniendo de moda, pero en aquel tiempo no fue tan bien visto. Te estoy hablando de hace seis años. Y hace cuatro años ya en los bares ya te vendían tu cerveza industrial y con el shot de mezcal. Entonces dije, algo bueno se estaba haciendo ya. Tocaste un punto muy interesante porque en esa parte tenemos, bueno, el consumo de mezcal estaba en boga. El de la cerveza también estaba en crecimiento, estaba despertando. Recordemos que antes en algunos lugares pues no tenían cerveza artesanal. Tuvo que ser una campaña de las personas y los consumidores de decir, oye me gustaría que tuvieras una cerveza artesanal. ¿Por qué no vendes más marcas? ¿Por qué solamente estas? Entonces logramos que la cultura creciera. Pero ahí estás hablando completamente de vanguardia al fusionar la cerveza artesanal con notas de mezcal. El mezcal, como bien mencionas, pues se acostumbraba a tomar solo y acompañarse por cerveza. Nadie hubiera en ese momento pensado en tener una cerveza que llevara el mezcal dentro. Una idea fantástica. Así es y como tú lo estás mencionando realmente fue eso. O sea, la afición que yo tenía por el mezcal y dos productos que ya estaban siendo por separado, pues muy consumidos y estaban ya de moda. En aquel momento, Liocha, ¿qué nombre te viene a la mente? ¿Cómo se llama ese primer proyecto? ¿Siempre se ha llamado Calamacho? ¿Cómo surge el nombre o cómo llegas al nombre de cerveza Calamacho? Siempre, siempre se llamó Calamacho. Había ya la tendencia de ciertos nombres en mezcal que fueran como ciertamente jocosones o muy folclóricos. Y así es como pues uno de los mayores vocablos o palabras, pero que yo hasta cierto punto nunca llegué a entender. Ajá. Era el del macho calado. Sí, claro. Y entonces pues ahí es donde surgió realmente la idea de llamarle Calamacho. Yo en aquel tiempo pues pensé que iba a ser una cerveza para puros hombres. Ajá, yo sorpresa. Porque era la que tenía más grados alcohólicos en aquel tiempo. O sea, de verdad era muy difícil conseguir cervezas aún artesanales tan alcohólicas. Y pues en una fiesta resultó que a unos amigos rockstars y a sus novias pues les hice Calamacho y a las mujeres una porter chocolate. Pues digo, con la mala mentalidad que uno tenía de estereotipos. Y ahí fue donde pues realmente me abofeteó el estereotipo, ¿no? O sea, llegaban. ¿Ahí llegan una revelación? Llegaron las mujeres. Hoy me das otra y le doy la porter. Claro. No, no, no quiero yo la de mezcal. Y dije, claro, ¿no? O sea, y fue donde la imagen cambió a ser pues mucho más neutra, ¿no? Completamente. Un tema cultural muy interesante sobre el consumo de cerveza también de las mujeres en México. El consumo de mezcal también. Interesantísimo esto. Yo conozco grandes bebedoras de cerveza y de mezcal que bueno, son mujeres que lo disfrutan. Igual conozco pues cada día también más personas que gustan de acompañar sus buenos momentos con una cerveza artesanal de calidad, con un buen mezcal, de invertir en estos productos que realmente son pues una manera de tocar el alma del productor. Conocer el trabajo que hay detrás y esto que es único que llega a tu mesa para que tú lo pruebes. Así es. Sí, precisamente yo también es mi mentalidad. Yo creo que el atreverse a hacer cerveza, uno es comprometerse a tener un producto pues de calidad, tanto dentro del envase como fuera, ¿no? Exactamente. Creo que la imagen es algo importante, no lo único, pero debes de fusionar los dos sentidos, ¿no? Completamente. Algo que me gusta mucho del mundo de la cerveza, bueno, amigos déjenme decirles que nos estamos preparando para llegar a Cerveza México muy pronto. Vamos a tener un programa especial para hablarles de ello. Pero algo que me gusta mucho a mí son las etiquetas y bueno, tú tienes un diseño fantástico en las etiquetas y no solo las etiquetas sino también las fichas, las cacholatas. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco de qué hay aquí. Claro que sí, por ejemplo, la cerveza que tienes en la mano se llama Mantícora, es una cerveza Saison, es una cerveza estilo belga, tiene notas a mandarina, melocotón, algo de mango. Y realmente la etiqueta, la imagen que tiene es porque fue diseñada para el mercado medieval, hay muchos eventos medievales, festivales. Sí. Y realmente lo que se buscaba en el contexto histórico de la cerveza, ahí se bebe más bien hidromiel. Entonces, nos fuimos a un poco al contexto histórico y encontramos que este era como el estilo un poquito más apegado. Y de ahí, de repente, pues los clientes de distribución y restaurantes la probaron, les gustó y tuvo que entrar a la línea. Ya no nada más para los festivales. Y luego, ok, aquí tenemos la etiqueta de Pivo. Pivo. Cerveza Pivo, a ver, vamos a enfocarla por ahí. Pivo es una Russian Imperial Stout que lleva el nombre, el primer nombre de la empresa y es una cerveza, pues a grandes rasgos, que tiene notas a café, chocolate. Y lo más importante, lo que a mí más me gusta es que tiene 12 grados de alcohol. 12 grados de alcohol. Ok, para los bebedores de cerveza que gustan de experiencias sensoriales un poquito más fuertes como las notas de chocolate y el grado alcohólico, pues altamente recomendable. Sí, así es. Y nos hemos preocupado porque tanto en las cervezas con adjuntos de destilados como en esta que tiene un alto grado alcohólico, pues no haya una grosera percepción al paladar, ¿no? Realmente todas las cervezas están hechas como para maridar y que no compitan con un platillo. Con un platillo. A ver, aquí estoy tomando la Calamacho. Ahí vamos con la etiqueta. Esta me gusta mucho porque tiene la corcholata rosa. Sí. Está padrísima, muy fashion. Así es. De hecho, pues digo, al ser la cerveza con la que tenemos más tiempo, pues es a la que más conocemos, a la que más tenemos como con cariño. Y pues ha tenido fortuna de encontrarnos con las personas adecuadas para tener esa imagen, la única cerveza con botella verde, pues ese art pop que tiene en la etiqueta. Y sí, la verdad fue difícil conseguir la ficha rosa, pero la conseguimos y sin problema. Hay gente que las colecciona, estas fichas, que no la tiran, ¿eh? Así es. Eso es fabuloso. Nos lo han pedido así luego en los lugares, el asunto de que hoy es que me piden la botella con todo el fiche. O sea, no nada más se beben el producto, sino también ya se convierte como en un objeto de colección. De colección. Y a ver, hablando de cosas icónicas, una cerveza que se llama Contrabando. A ver, ahí está para que chequen la etiqueta porque esto es espectacular también, amigos. Ahí está. Así es, Contrabando, pues es una porter bourbon vanilla y pues precisamente hace referencia a la etapa de la prohibición donde el bourbon se volvió más popular, ¿no? Al momento de ser prohibido, pues creo que fue cuando más litros de bourbon se comenzaron a hacer de manera clandestina y a distribuirse, ¿no? Esa cuestión de que al ser humano siempre le atraiga lo prohibido es tan fascinante, tan seductora. Bueno, y qué buen nombre para una cerveza, qué buena etiqueta. Y esta, híjole, les voy a contar un poco la historia porque el año pasado esta cerveza, que tiene también mucha polémica por el nombre y que también es un gran lanzamiento, pues surgió, a ver, ahí está, surgió en Expo Cerveza México. Y cuéntame, por favor, Leosha, el nombre y un poco de la historia. Claro que sí, mira, pues Baphomet es una de nuestras cervezas, pues en lo particular más queridas, es un estilo que yo ya tenía ganas de hacer desde, creo que desde que estaba en el mundo de la cerveza y hasta el momento justo es donde todo se abrió. Ya teníamos año y medio buscando el nombre, yo creía que iba a ser algo, pues que ya estuviera ocupado, que alguien ya lo hubiera intentado utilizar, pero noté que nadie se había atrevido, realmente es un nombre. Es un nombre muy fuerte. Así es, y yo creo que lo primero que sucede es el asunto de decir, no se va a vender, a la gente le va a dar miedo, pero vuelvo a lo mismo, cuando es algo prohibido, aunque sea escondida, esa alguien la va a quedar a probar. Ajá, ahora mucha gente ahí en Cerveza México con el lanzamiento decían, este, oye ese nombre es una cerveza diabólica, no, y me daba mucha risa porque Baphomet significa. Significa bautismo de sabiduría. De sabiduría, exactamente. Entonces, es una palabra muy interesante que toma un contexto histórico y cultural que, bueno, la lleva a este diccionario de nombres para, con diferentes significados, pero el origen, pues es otro completamente, entonces. Es más filosófico, así es. Filosófico. Tenía que ver con el oscurantismo, ¿no?, en aquella época. De hecho, lo que se logra encontrar históricamente es que el Baphomet fue un objeto de adoración, se creía por la Inquisición, que los templarios adoraban al Baphomet y por eso es que los empiezan a perseguir. Claro, a perseguir, exactamente. Pero realmente era una cuestión de estudio filosófico de escuelas iniciáticas. Exactamente. Y de esa manera es como empieza la persecución por los templarios y, pues, desde ahí se volvió muy polémica esta imagen, después Alistair Crowley también la empieza a tomar para estudios ya más oscuros, pero de magia. Y de ahí es donde creo que entró más en la psique de la gente en general, como algo malo. Claro. Cuando realmente es un objeto de estudio y es un simbolismo, nada más. Un simbolismo con otro significado. A ver, ya se nos está terminando el tiempo de este bloque, pero ¿nos traes una invitación para el día de mañana? Así es, el día de mañana en The Beer Company Ansures, me gustaría invitarlos. A partir de las 8 de la noche vamos a tener ahí el cuarto aniversario y, además, vamos a presentar. Vengo representando a seis cervecerías, a la Kazam, Pivo Calamacho, evidentemente, Mestizo, Mitos, La Capital y, perdón, alguien se me está escapando, pero nos unimos en colaboración para realizar una cerveza que realmente, así como lo fue Bafomet y como todo lo que intentamos hacer, es única. Es un estilo europeo y trae la firma de un adjunto ahí que no se ha utilizado antes. Los esperamos ahí a partir de las 8 de la noche. Y ahí vamos a estar para acompañarte, Liosha. Y a ustedes, amigos, amantes de la cerveza que les encanta, ¿ok? A los cinco primeros que me manden un correo a alfredo.cordero.com.mx, van a poderse llevar una de estas cuatro cervezas Calamacho, ¿correcto? Así es, un regalo de Pivo Calamacho para todos ustedes y esperemos que también nos veamos en Cerveza México, en el stand 108, vamos a estar ahí con todos ustedes. Liosha, haremos un especial de Cerveza México y, por supuesto, estás más que invitado hasta tu casa. Muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí. Igualmente como siempre, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Uníla es más. Uníla es más. Hidratación total, científicamente hidratante. Hidratación total, científicamente hidratante. Donde construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Yo estoy muy contento porque hoy me tocó estrenar y bueno traigo una de mis chamarras favoritas de Clash y Rockerita Malvavisco. Pero también estrené mi pantalón militar que es parte de una nueva colección. Y como no me quería quedar con las ganas de compartirles todo lo que hay, pues esta noche está con nosotros Naomi Torres de Clash y Rockerita Malvavisco. Y también, bueno, recibimos la línea de The Crown Accessories. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo feliz de que estén por aquí porque, bueno, a ver, están lanzando nueva línea también de ropa y también de accesorios. Esto está espectacular. ¿Te agrada? Me encanta todo. Esperemos algo innovador. Sí. Esperemos que les agrade porque son cosas que, pues vamos a ver si les agrada este tipo de accesorios que realmente esperemos que no se entran. A ver, que tengan la personalidad para ponerse unos aretes de cierre. A ver, vamos ahí, por favor. Mira, ahí estamos. Yo esto me lo pongo sin bronca, ¿eh? Es más así de para ir a la oficina a una junta un lunes. Yo feliz de la vida, ¿eh? Pero cuéntenme un poquito de esta innovación porque están haciendo un match con la línea de The Crown y Rockerita Malvavisco y la parte de Clash, por supuesto. Sí, así es. Pues estamos incorporando el trabajo que hace The Crown con este tipo de materiales diferentes. Juega con cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta esto que rompe con la línea de, pues, de la simetría, ¿no? De que todo tiene que ser igual, ¿no? Me encanta así. Tenemos estos juegos. Ese es un juego de aretas igual. Tenemos aquí, son dos aretitos, ¿no? Miren, ahí están. De cierre. De cierre. Pero que rompe con esa parte de la simetría, de que todo tiene que ser cuadrado, que tiene que ser lineal. Y, pues, va mucho de la mano con lo que hacemos en Clash y en Rockerita, que siempre estamos tratando de innovar, de combinar diferentes materiales, diferentes propuestas, diferentes texturas. Y esto, pues, está integrándose a ese concepto. Y, pues, también con esta idea de colaborar, de apoyarnos, porque, insisto, es muy difícil ser empresario. Y la única forma que tienes es uniendo fuerzas. A ver, hay muchas sorpresas, porque, quiero que me cuentes cómo les ha ido en la tienda, porque abrieron, pues, la boutique. Y sé que hay muchísima gente. De hecho, bueno, próximamente les voy a enseñar unos jeans espectaculares que también están haciendo. Cuéntame un poquito cómo va todo con esta apertura de la boutique. Pues, nos está yendo muy bien. Está muy padre. A la gente le está gustando mucho. La gente se detiene. A mí me encanta ver eso, porque como estamos a pie de calle, la gente de repente así va pasando en el coche o algo. Y de repente así, ¿no? Es que vi la chamara y dije, a ver, ¿qué hay aquí, no? Porque tenemos ahí justo un maniquí en la puerta. Entonces, está bien padre que la gente de repente nada más así entra y, ¿no? Y, por ejemplo, eso, ¿no? Esas cosas están siendo una sensación, ¿no? Porque la gente que va pasando, pues, tiene la necesidad del regalito para la sobrina, para el cumpleaños, para los 15 años, no sé qué. Y, pues, no es algo que uno vea comúnmente en las tiendas, ¿no? Entonces, ya tenemos así una persona que va así de, es que es cumpleaños de tal, ¿no? Es cumpleaños de mi sobrina. Y es la graduación, ¿no? Y ya la tenemos así porque dice, es que se va mi cuñada de viaje, ¿no? Claro. Y va a buscar este tipo de accesorios que es como el detallito que puedes dar, el obsequio que puedes dar, pero que no es el obsequio común que vas a encontrar en cualquier lugar. Qué aburrido estar regalando siempre las mismas cosas y, o sea, no, hay que ser originales y hay que regalar cosas que distingan y que resalten la personalidad de cada uno, ¿no? A ver, dentro de todo esto, yo sé que tuvieron un photoshoot. Mis corresponsales me traen fotos exclusivas, así, antes de, no que me las hayas mandado por correo ni nada, ¿eh? No, 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 me las fueron a traer de ahí. Vamos a ver qué hay en pantalla de las fotos de Roquerita, por favor. A ver, cuéntame un poquito de lo que hay aquí. Sí, pues tenemos este shooting que tenemos en pareja con dos personas increíbles, además de talentosas. Muy buenos modelos, ¿eh? Rodrigo y Aneta. A mí lo que me encanta es poder trabajar y colaborar con gente que tiene buena, buena energía, buena vibra. Y tenemos aquí esta pareja de modelos que nos contactaron porque les llamó la atención la marca, el proyecto. Y fue una sesión muy padre porque estábamos muy divertidos, estábamos muy ligeros, muy amenos. Fue un trabajo pesado porque fue sacar toda la colección en el shooting. Ajá. Entonces estaban así de cambio, 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 ¿no? Pero con la buena energía, la buena vibra, todos nos la pasamos muy bien. Y aquí vemos los productos que estamos lanzando, que es con lo que nos vamos a ir a Intermoda. Ajá. Bueno, pues vamos a llevar estos productos, la ropa y agradeciendo de verdad muchísimo a los colaboradores, Tania Flor de Loto como maquillista, Roger Tejada como nuestro fotógrafo y sobre todo pues toda esta energía que a mí me encanta trabajar con muy buena vibra, ¿no? Que la gente esté feliz. Eso es fundamental, tener un buen photoshoot para resaltar un producto tan atractivo como este y bueno que se vea de esa manera. Ahí donde estaban, a ver, cuéntame, ¿ese es quien creo que es? Sí, es nuestro RG. RG, exactamente. Es un boxer que rescatamos hace poco más de dos años en Puebla, en un pueblito muy chiquito y estaba lleno de sarna, en los huesos. Y ya se ha vuelto un experto modelo porque le encanta posar y en todas las sesiones aparece, ¿no? En alguna u otra foto aparece a RG y le encanta, le encanta de verdad estar en la cámara, ¿no? Es gallardo y todo. Él es alguien que es parte de, completamente de la familia, es parte del proyecto. Sí, pues es parte de la familia, está con nosotros todo el tiempo y pues también es parte del proyecto, que Clash siendo una marca vegana, Rockerita siendo una marca vegana, pues es defender y tratar de generar conciencia para que la gente, paso a paso, ¿no? Empiece por dejar de usar pieles porque no necesitamos vestir con pieles. Hay materiales de muy buena calidad, de muy buen material, muy resistentes, con unas combinaciones increíbles con las que podemos sustituir la piel y lo hacemos porque amamos a estas pequeñas vestiecitas que nos hacen felices. Híjole a mí, me llena el corazón escuchar eso y que como dices, cada vez mayor conciencia sobre eso. Cuéntame, a ver, ¿de dónde viene la inspiración cuando haces una pulsera como esta, que es un cierre? Miren, vamos a ir. Es un cierre, fíjate que yo también me gusta manejar un poco el reciclado. Ok. Así inició todo, que encontré un cierre, y dije, ay, cadenitas, y me encanta también reciclar. Yo soy de las que quiero muy apoyar para hacerte otro nuevo. Otro nuevo. A mí este, por ejemplo, el cuello como gargantilla se me hace muy sexy, para ponérselo así. Sí, muy sexy, me da emoción verlo. Oigan, pero a ver, ahí al público que nos está acompañando esta noche, y al público que también nos ve luego en internet, en YouTube y de todo, quiero decirles que The Crown trajo estos regalos que están aquí en la mesa, estos tres. ¿Qué les vamos a preguntar? A ver, que nos digan, que nos digan, para ver si estuvieron atentos en el programa, ¿qué te parece que nos digan? El nombre de los dos modelos que lo mencionaste al inicio, y el nombre del tercer modelo, Perruno, que lo mencionamos. Ahí está. Si me dicen los tres, está bien, si me dicen uno, está bien, pero lo que queremos es que ustedes tengan estos regalos. Escríbanme un correo a alfredo.cordero.com.mx, y pues les vamos a dar las indicaciones de cómo recoger estos fantásticos regalos para que te luzcas, pues, con lo mejor de lo mejor. Claro, con algo diferente y de verdad. O sea, no vas a encontrar que haya mucha gente que llegue con estos accesorios, y claro que te los van a chulear. Oye, y hay que invitarlos a la boutique también. Bien, a ver, quienes quieran ir a la tienda y quieran comprar ahí, medirse las cosas, ver cómo les quedan, ¿a dónde tienen que ir? Estamos en Obrero Mundial, 122, Colonia del Valle Norte, muy cerca del Metrobús Viaducto, casi esquina con Abolfo Prieto, de martes a sábado, de 12 a 8 de la noche. Y pues ahí está, amigos, para ustedes si quieren una chamarra como esta, que traiga unos jeans como estos, como la que trae Naomi, bueno, las pierneras famosas, musleras, claro. ¿Dónde, dónde sale, dónde sale, aquí, ahí voy, ahí voy. Ahí está, mira. Para acá, no, así. Para adelante, ahí está. Oye, es que estos me encantan porque aparte ahí, puedes el dinero, el celular, este, el pasaporte, no sé, cosas que luego anda perdiendo uno. Yo me echo a correr con, con, ah, no voy a mencionar el nombre. Ajá. Y cabe todo así, mil, mil cosas, está bien cómoda. Bien cómoda. Oye, pues, fue un gusto que nos hayan acompañado esta, esta noche. Gracias por los regalos para el público de Vanguardia, que, pues, gozosos van a responder estos mails para recibir sus, sus artículos. Y yo les doy las gracias. Un placer. Ay, pues, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Su casa siempre y nos vemos próximamente a ver qué más planean con Roquerita y Clash. Claro. Muchas gracias, amigos. Regresamos en un corte. Ahorita venimos. Ahorita venimos. Ahorita venimos. Ahorita venimos. Ahorita venimos. Sánchez. como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante La Comunidad mortal, científicamente de una vida intensa La Comunidad total, científicamente de la vida intensa Descortes de la vida intensa einfach方 es como un ser, y estas generando Ahora, si se words educamos laube Kita Deja ver que mode técnica de un trabajo timelines La Comunidad total, infinito delessly unrill de ayuda Gracias por ver el video. 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 Entonces, por ahí va. Y la idea es que todos brillamos. O sea, no es una cabeza, no hay patrocinadores de belleza, ni la industria de la belleza, ni de la moda. Y es importante que sea muy orgánico, o sea, que venga de la gente, el poder de la gente. De ahí viene el colectivo. Y es muy enfocado a lo que la gente quiera ver. O sea, son eventos para el público que gusta de la moda y del arte, ¿correcto? Totalmente. Así es, es una fiesta que se va a estar organizando y la idea es orientarla hacia invitar a la gente a que vea diferentes cosas en moda, tendencias y demás. Lo importante de todo es que cada mes va a salir como el artista del mes. O sea, como lanzar nuevos talentos que los freelance, o sea, como que no están volteando las marcas a verlos. Nosotros los vamos a ayudar, les vamos a dar la exposición, pues, para que ellos, pues, crean nuevas cosas. Hay algo que me gusta mucho, y estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire. Las redes sociales es lo de hoy, te permiten tomar voz, tener iniciativa. Pero también las redes sociales, sin una plataforma y sin algo que tome forma o dé carácter a un proyecto, pues, es como no hacer nada también. Y me parece que Colectivo Revolver está dando este escenario para que se luzca el talento, pues, de gente nueva y de gente también consagrada que tenga algo importante que decir. Sí, el punto no está nada más en emergentes y jóvenes y freelance nada más. O sea, sí, ¿no? El freelance es como parte un poco de lo que se está haciendo, pero es más que nada la gente que quiera compartir. O sea, es el que se quiera sumar y quiera compartir y quiera sumar desde lo que sabe hacer muy bien. ¿Ya sabes? O sea, si yo sé tomar bien una foto, si yo sé producir, si yo sé maquillar, si yo sé peinar, si yo sé hacer arte, marketing, redes sociales, y quiero sumar, todos son bienvenidos al final, ¿sabes? O sea, la idea es que se vuelva esto un caldo rico de muchos talentos sucediendo en algo divertido. Al final eso se trata. O sea, se trata de pasárnosla bien, de divertirnos con un show que nos divierta hacerlo, pero también al mismo tiempo que la gente se divierta al venir al show, ¿sabes? Entonces, la cosa es que se vuelva una fiesta. Interactiva totalmente. Ese es el concepto. A ver, Fashion Night. Fashion Night. Quiero que me adentren al concepto de, yo conozco un poco de qué van las Fashion Nights, pero las de Revolver me las quiero imaginar, así que por favor para el público que nos ve, híjole. Top secret. Tienen que ir. Víbelo. Déjate de barro. Víbelo. Bueno, corren ahorita mismo en Facebook, en Instagram a buscar Colectivo Revolver. Ahí está. Y ahí está también el evento, para que puedan darle ya like, estar siguiéndolo y al pendiente. Es el día 1 de agosto. 1 de agosto. En Avenida Coyoacán, 425. Ahí está la invitación. Ahí está la invitación. ¿Qué tal? Así es. Va a ser por invitación, invitación directa y también lo tenemos a la venta. Entonces, vamos a estar en redes sociales comunicando todo esto. Oigan, a ver, con esto ya me emocioné mucho. Yderi, cuéntame un poquito del trabajo de esta primera Fashion Night. ¿A quiénes vamos a ver qué se va a presentar un poquito? ¿Qué vamos a ver? Principalmente sin quemar todo el evento, porque quiero que sea también, me gustaría que fuera una sorpresa. Pero vamos a ver maquillaje, vamos a ver peinados, vamos a ver diseño de modas, vamos a ver tips, ¿sabes? O sea, no vamos a ver, no es una clase magistral, ni mucho menos. No le estamos hablando, ojo, ¿eh? No le estamos hablando al público especializado. Queremos que las chicas y chicos que les guste la moda, les guste todos estos temas, vengan. Y que sea un contenido súper digerible y súper fácil de bajar. Como si tuvieras un youtuber en vivo, ya sabes. O sea, deja de ser youtuber. Pero bueno, el punto es que es este momento como de compartir tips desde los expertos. Y se vuelve un foco interesante para la gente que viene atrás haciendo ruido. Súper digerible para todos. Una noche de fiesta, de compartir, de crear. Música, DJs, o sea, ¿sabes? Chela. O sea, todo el mundo, exacto, también va a ver ahí como la fiesta, como lo que tiene que haber. Oye, ya me emocionaron. ¿Sabes qué? Estoy pensando que, ¿qué les parece si aquí nos ve muchísima gente? Llegamos, tenemos la fortuna de llegar a muchos hogares, tanto vía internet como en las redes sociales, de mismo modo. Entonces, ¿qué les parece si a las cinco personas que nos manden un correo les damos una invitación? Sí, claro, una cortesía doble. ¿Les parece? Ah, doble. Oye, qué bárbara. ¡Ándale! Con aguacate. Así, así, así. Porque estás inaugurando realmente, serían nuestros primeros invitados realmente. O sea, digo, ya empezamos, ya estamos nosotros y estamos nuestros invitados. Pero tienen que venir, ya sabes, como el público que viene natural y tu público seguramente es muy natural. Entonces, eso está genial. Ah, es el mejor público porque esta semana, déjenme les digo, que me mandaron los ratings y andamos en el tercer lugar del rating entrando directo. Entonces, estoy muy contento. Por eso, muchos regalos. A ver, amigos, mándenme un correo a alfredo.cordero.com.mx y van a tener este pase doble para venir con quienes ustedes quieran a esta Fashion Night que va a estar espectacular. Dentro de todo esto, ¿sabes qué? Me emociona muchísimo que haya proyectos que muestren esta parte, pues, de generación de contenidos de calidad. Porque una de las responsabilidades, tanto de las redes sociales como de los comunicadores o quien se pone ante una cámara o un micrófono, es tener responsabilidad sobre qué está compartiendo. Y me parece que estas Fashion Night estarán llenas de talento. Súper. Totalmente. O sea, esa es la idea. La idea es esa. O sea, que no se repita la fórmula en todos los Fashion Night. Va a haber una vez al mes un Fashion Night y la fórmula va a cambiar, ¿no? Nunca son las mismas personas en el escenario, ni las mismas modelos, ni las mismas. Ni la misma locación. Ni el mismo tema. Va a ser súper secreto. Entonces, eso también está interesante, que vamos a estar mutando. La escena del crimen. La escena del crimen va a mutar. La escena del crimen. Oigan, ese concepto suena muy bien. Está muy atractivo. Está padre, ¿no? Sí me gusta. Claro que sí. Y, bueno, dentro de todo esto, Adrián, a ver, cuéntame este vínculo también con Revolver, que está padrísimo, porque me gustaría que tú seas quien anuncia al público, pues, que estamos planeando. Bueno, en lo personal, el estar en el colectivo, bueno, he conocido a Ireri y a Daniel en algún otro evento. Estuvimos en Gira, padrísimo. Y, bueno, ahora formar parte de esto y empezar a ver cómo las mentes creativas empiezan a ser cohesivas unas con otras para terminar en un colectivo como tal, haciendo algo padrísimo. Me encanta la idea y, bueno, tengo todos los ojos en ella. Bueno, pues, vamos a recordarles que están presentes tanto en Instagram como en Facebook. ¿Y cómo está la página? ¿Vamos de nuevo? Con el colectivo Revolvers en Instagram, arroba colectivo revolvers. Y en Facebook, colectivo Revolver, tal cual. Revolver, amigos, pues, esta noche llena de sorpresas está por terminar, pero quiero invitar a que pasen, por favor, que pasen de Clash, de Rockerita, de The Crown, y Liosha también, por favor, vénganse por acá, amigos. Acompáñennos para despedir el programa a todos. Vénganse ahí, ahí estamos. Vente por acá, esposición. Eso. Ah, mira, ahí está el logo de Colectivo. Ahí estamos. Está bien padre el logo. Ahí está, está increíble noche porque hablamos de moda, ¿no?, de eventos y de cerveza. Tres cosas que conjugan una noche. Totalmente. Y las tres cosas pueden estar en Colectivo Revolver. Así es, bienvenidos. Claro que sí. Así que, bueno, amigos, pues, ahí estamos viendo el logo de Revolver. Yo les agradezco a todos que hayan venido esta noche. Los regalos que trajeron para el público, el compartir, su energía. Y, bueno, pues, aquí está su casa siempre en la tele para compartir lo que gusten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes en casa, nos vemos pronto. Besos. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! Haztele.tv ¡Gracias!